Yo con ella así, con un brazo, jalándola. Mentira, no estás hablando ahora. Sí, no, no, es verdad. Tú ahí, yo ahí se cayó. Tú sabes, ella con vergüenza, las dos nos caímos. Porque yo lo haciendo fuera. Yo andaba contigo, entonces sería, habladores, diás, chico. Vergüenza ver lo que es eso delante de ustedes. No tengo vergüenza a nadie. Yo salí muchas veces, cuando el hermano mío lo matan, yo salí a una cámara y le jugué un chuchillo por aquí y murió como una aguja en la capital, seco, seco. Yo fui sin tener vergüenza, fui de amable, el padre muerto, yo sola. Pero yo no la mandé, ¿sabes? Porque tú sabes, yo no la pude mandar. Ven, chica, ven, no te vayas, que te voy a hacer una pregunta y ya, ya vamos a terminar, ven. Ven, no te vayas, ven. Ven. Y en esta ocasión nos encontramos en los sotos abajo. Me encuentro aquí con la madre de este pequeño barrio, una señora llamada Maura, una señora muy querida aquí, por como ella ha luchado para subir unos cuantos hijos que tiene, sin esposo y sin hombre. Ustedes saben que cuando una madre se encuentra sola criando dos o tres hijos sin un hombre, no es nada fácil. Esta señora se ha ganado el respeto y el amor y el cariño de este barrio, por como ha luchado, principalmente con lo que es la condición de una hija, quien nació con una discapacidad en los pies. Es una chica que, ella tiene mucha vergüenza en estos momentos aquí. ¿Verdad? Porque podemos notar que ella tiene un poco de vergüenza en la cámara. Maura, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Me siento bien, el marido mío se murió acostado, le dio un enfarto un toco conmigo, me dejó esa niña chiquirininga, y yo trabajo mucho para mantenerla, yo no puedo trabajar. ¿Pero cómo que su esposo se murió acostado con usted? ¿Cómo pasó eso? Me dio un enfarto que se murió, y yo me di cuenta el otro día, el otro día, buscando un lejito, me dijo, oh, tú se murió temprano, temprano de la noche, y yo le dije al hijo mío, hijo, ven a ver que tu padre está muerto, mire mami, ven a ver que tu padre está muerto, y yo me quedé con ella chiquirininga, trabajando para mantenerla. ¿Pero ese día, él estaba malo en el día de salud? ¿Qué tenía él? No, se murió así, de repente se murió, junto conmigo, se murió tarde a la noche conmigo. El otro día porque yo me di cuenta que estaba muerto, y yo quiero que me den una ayuda, porque yo no tengo nada, estoy canso de trabajar, y no puedo trabajar ya. Guau, me gustaría como profundizar un poco, ¿cómo habla sobre la situación de cómo murió el papá de ella? Esa noche, ustedes se acotaron, todo normal, él cenó, se hizo todo bien. Sí, él cenó, yo hice unos platanos fritos, con salame de bueno, porque él no come salame de malo. Me dijo, madre, a mí me meto estos fritos, yo se los hice. Cenó, se acotó, me bañamos, y cuando eso, yo siempre duermo por atrás, y cuando eso, yo me levanto, y a la sábana le digo, le digo, tú no oyes que te están llamando los muchachos, para trabajar. Y le paso por arriba, y estaba muerto. Cuando yo le hago así, ay, mío, tu pa' está muerto, le digo a ella. Me dice, mire, mami, sí, ven a ver que está muerto. Santo, Dios. ¿Y qué hora eran en ese entonces? Eran las seis de la mañana. Las seis de la mañana me tiré de la cama, le puse la mano. Murió, murió, que nadie creía que estaba muerto. Cuando yo le hice así, estaba muertecito. Un enfarto le dio. Y yo este tiempo me he bajado, trabajando, trabajando, a mí me duele ese brazo. Ese brazo, yo siento de tanto trabajado. El hotel aquí, Coquí, yo tengo un dolor toda la noche en ese brazo, que no puedo trabajar. De yo tanto trabajar, ser lavado, ser grande, mucha ropa, lavado. Y trabajando en casa de familia. Yo venía de noche en casa de familia para ir, yo dando gritos. Ay, señor, ayúdame, yo no trabajo en casa de familia, que yo no quiero trabajar, pero tengo que trabajar para mantener a mis hijos y a mis hijas. ¿Cuántos hijos tiene usted, señora Maura? Yo tengo tres hijos, pero no tiene nada, somos jodidos, no tenemos nada. Nada. Cuando el río viene, tenemos que enganchar la cosita, la cosita, y aquí no podemos tener nada que sirva, porque cuando el río viene, se lleva todo. Y yo tengo que salir con mi muchachita para arriba. Esa es la realidad de la señora Maura, aquí en los sotos abajo. Maura, crió a sus tres hijos, siendo una mujer sola. Sola, sin tener esposo, sin tener, el esposo mío Dios me lo quitó. Sin tener trabajando, de chiquita, cuando él murió, porque estaba joven, y yo trabajando, trabajando, porque yo no puedo trabajar ya. Me duele ese brazo. Es un dolor en ese brazo, la noche entera, yo hago así, y me hago así. Yo quiero una ayuda, que me dé una ayuda, que sea hasta un pedacito de tierra, que me den hasta arriba, a mí no me importa. Para hacer un ranchito, aunque sea. Para mí, mi muchachita. ¿Qué tiempo tiene su esposo, que falleció? Cumplió 22 años. 22 años tiene, que se murió. 22 años. Sus tres hijos son mayores de edad, en la actualidad, ¿verdad? Sí, son mayores, pero son jodidos, no tienen nada. Yo, hay dos que son motoconios, pero eso no está dando para nada, pagando motorcitos. A mí, cada rato yo grito, que no me pueden dar lo que yo quiera. ¿Usted, en su juventud, no se ocupó, de que sus hijos fueran alguien, en un futuro, apuntándole a la escuela, inculcándole valores, de cómo podían sobrevivir? En día de que yo fui, yo fui de un campo, de la bruja, yo y el marido mío, cogimos para acá, y ellos vendiendo agüita, y yo les dije que fueran a la escuela, para aprender, para que sepan, para que en estos tiempos, que tuviera un trabajo bueno, no quisiera trabajar ahí, tienen que estar colchando, los dos, para darme cositas. Y él no puede dármelo, porque tienen sus muchachitos, ¿sabes? Y yo soy jodida, no tengo nada. Ellos tienen su familia, eso lo entendemos, pero también, tenemos que entender, de que, ellos, a usted como madre, no pueden desentenderse de usted, quizá de algo que usted necesite. Ellos siempre están al pendiente, ahí por lo menos, las roles traen aquí, para que ustedes coman. Ellos me traen a comer comida, gracias a Dios, todos los días, pero tú sabes, que no es una chancletica, algo, una muchachita, no le puede traer todo, porque son jodidos, no tienen nada, ¿sabes? Que el marido mío, era vender agua, que no me dejó nada, nosotros, ¿sabes? Él no le dejó nada, para ellos tener una ayuda, somos jodidos. Personas de bajos recursos, que no es nada extraño, verdad, de que lo que usted está contando, hay de que sus hijos no fueron a la escuela, porque no había quizá, la fuerza de mandarlos, ya que eran de un campo, eso es algo que se ha convertido muy común, aquí en República Dominicana, tanta pobreza aquí, muchas personas, que quizá los hijos, hoy en día no son nadie, porque quizá no tuvieron la fuerza, de mandarlos a una escuela, o la fuerza para así, inculcarles lo que fue, los valores que ellos necesitaban, para ser alguien en un futuro, pero, en medio de todo eso, está el esfuerzo, que hace un padre y una madre, el esfuerzo, verdad, porque yo he entendido, de que hay personas, que hasta con un pedazo de cartón, y un lápiz de carbón, mandaban sus hijos a la escuela, en el momento que sus hijos, empezaron a crecer, usted vivía en el Baté y la Bruja, si, un campo en la bruja, para adentro, que no había escuela, no había nadie, trabajando como una burra, para allá, para la bruja, pero una cosa lejos, y los muchachos no podían venir a la escuela, ni los otros dos, porque ella nunca, tú sabes que yo no podía mandarla, seguro usted tenía el deseo, de mandarlo a la escuela, pero seguro todo le quedaba lejos, 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 una montaña, un monte, cogimos para acá, y nosotros no sabíamos, que aquí se metía el río, y el marido mío, compró ese pedacito, aquí tú sabes, no se mete el río, nadie va a decir, que se mete el río, quiere vender, compramos eso, y eso es uno, uno enganchando la camita, enganchando todo, y tiene una rompecabezas, cuando está lloviendo, un chín, estamos nosotros, mirando el río, mirando el río, vuestros locos, mirando el río, que esto me estuvo jugando, un día, que se cayó, y yo con ella así, con brazos, jalándola, mentira, no estás hablando, es verdad, yo ahí, yo ahí se cayó, ella con vergüenza, las dos caímos, porque yo haciendo, yo andaba contigo, entonces sería, hablar sobre el diacho, coño, oye, con vergüenza, ya, caí porque tú le dices así, a tu mamá, fue mentira eso, cómo pasó eso, explícame tú ahora, ya todo tiempo, ya todo tiempo, todo tiempo, bien opinando, la mente, yo me caí, yo me caí en el río, cuando se metió, jabladora, le agarraste ahí, yo te eché mano, yo andaba contigo, jabladora, pero se agarró de la pata, pero explícame tú chica, cómo fue ese día, cómo fue, yo salí sola sin ella, yo salí sola sin ella, yo salí sola, me fui sola sin ella, ella se quedó aquí, con sus nietos, es nada más, tiene que hablar, tiene que hablar la realidad, pero ella dice, que tú te agarraste de ella, para no huerte, no, yo salí sola, cómo tú te salvaste ese día entonces, que me fui primero que todo y todo, yo antes de subir el río, ok, tú te embalaste corriendo, eh, tú te embalaste corriendo, sí, antes de subir el río, eh, antes de subir el río, yo me había ido, oh, pero tú no pensaste en tu mamá, lo que podía pasar con ella entonces, que la dejaste sola aquí, porque ella se quedó enganchando, usted se enganchó mi doña, enganchando la ropita y la cama, yo me quedé, pero ya yo vi aquel río, yo me daba por ahí, salí, y dejé, los vecinos, vinieron a estarme enganchando la cama, y las cositas, tuve que salir para arriba, ok, pero yo supongo, que tu mamá no va a hablar mentiras, en una cámara aquí, para tú decirle así mentiras, eso en medio de la cámara ella, eh, ¿por qué no te gustaría que ella hable de ese tema? eh, eh, ¿por qué no te gustaría que ella hable de ese tema? Que hable, que hable, que hable cosas que son, eh, mi doña, y que dándole vergüenza, ver lo que es eso, alante de ustedes, no le tengo vergüenza a nadie, yo salí muchas veces, cuando el hermano mío lo mataron, yo salí a una cámara, y fue de Amaure, y Amaure me dio una ayuda, Amaure me dio una ayuda, el hermano mío no tenía sede, estaba en la capital, el enfermo, y un millón de pesos, el pobre hermanito mío no tenía seda ni nada, y Amaure fue, pagó todo, que nosotros, yo no tenía nada, y a mí no me dio vergüenza, y yo salí a la cámara y todo, y salí de todo eso, yo no tengo vergüenza, vergüenza me da de robar, eso sí me da mi vergüenza. ¿De qué murió su hermanito? que le di en una parada, un amigo de él, así que él le compraba leche, y le dio, Robolito ven acá, parece que está en la casa, y le jugó el culo por aquí, y murió como una aguja en la capital, seco, seco, yo fui, sin tener vergüenza, fui de Amaure, Amaure, mire, yo quiero que usted me ayude, no, nosotros no tenemos nada, mi hermano no tiene seda, no tiene nada, una ayuda que, que nosotros vamos a quedar, yo voy a quedar presa, porque yo firmé, yo voy a quedar presa, y Amaure fue de una vez, y pagó, le digo, mire, ¿usted con quién usted está? Con Amaure ahorita, Amaure llamó y fue allá, y se lo sacamos muerto, traímos a Amaure, hizo de todo, y gastó un millón de pesos, y le agradezco a Amaure por eso. Pero eso fue por diligencia suya, porque usted se movió contigo, ¿verdad? Y si Amaure está viva, yo, que sea yo voy, me doy una ayuda, y Amaure, Amaure ya está muerto, y la hija no es igual que Amaure. ¿Qué edad tenía su hermano en ese entonces? ¿38? Sí, como 38, sí, por ahí que tenía, ay, sí. ¿Su mejor amigo acabó con él? Sí, con mi hermanito. Sí, él dormía allá cada rato. Pero ven, chica, quítate eso ahí, para que tú se pueda escuchar, lo que tú hablas en el micrófono, ¿cómo es? Él dormía allá, el amigo, allá donde él. ¿Vivían en la misma casa, mi doña? No, él iba, él iba allá, y tenía la mujer, él le compraba leche, los muchachitos, él le compraba leche, sobre leche, y ese día, le dice él, el hermano mío estaba bebiendo, y le dijo, Robelito, ven acá, cogió de noche, por atrás de la casa, mi hermanito no sabía, y cuando le dejó el machete, yo por ahí, que me parece que el cuchillo estaba preparado, me lo mató, y cuando el hermanito mío, ay, le cogió atrás con un machete, se embaló, el hermanito mío cayó, ahí dijo, ay, el Robelito está pataleando, y cuando fuimos nosotros al hospital, vi un hermanito bañadito de sangre, y aquí, y aquí sabían que no se salvaba, me dijo, mire, hermano, llévalo para la capital, yo sabía que no, cuando yo llegué a la capital, me dijo, mi hermanito no se salvaba, cuando fuimos allá, estaba seco, seco, por ahí, poniéndole, poniéndole, ya la aguja no la cabía por aquí, por aquí, por los pies secos, secos, como malogrado, suero, poniéndolo suero, y el malo abriéndolo por aquí, y por aquí, y por aquí, y se reventaba por aquí, y se reventaba por aquí, ese hermanito mío, el duro del hospital, el duro del hospital, un mes y quince, de verdad, y que riñera que había, entre él y su amigo, hubiesen tenido algún problema, en algún momento ellos, ese era un hombre que fumaba, fumaba, su hombre fumaba, y lo llamó, y le dije, mi hermanito, no pensaba que le hubiera, y fue, y atrás de la casa, lo mató, y ahí cayó, se le mandó, atrás del hermano mío, con el machete, y ese fue huyendo, por el guerrillo, y el hermanito mío, dice, ay mira, estaba pataleando, el hermanito mío, estaba pataleando, ya muriendo, y lo sacan, de noche, una guagua, para traerlo para acá, fue para la bruja, que fuerte, madre, lo que sucedió en el barrio, grande, si, doña, que edad tiene la chica aquí, 34, 34, 34 años, ella es la más pequeña, de sus tres hijos, la más chiquita, esa de la hembra mía, muy bien, sabemos de que usted viene, de un bate, de un sitio muy pobre, de un campo, metida para adentro, eso para allá, que no hay gente, ni nada, un campo para ahí, yo vine con ella para acá, esa condición, la que ella tiene, podemos notarle, que ella camina empinada, y tiene, verdad, como sus piernas, no son normales, como la de cualquier persona, no, cuál es la condición, que ella tiene, le han dicho el nombre de eso, con lo que ella nació, no, el doctor, yo la llevé, en la capital, el nervio encogido, el doctor me dijo, que no tenía cura, que ella nació así, que no tenía, yo le dije al doctor, no me voy a operar, no, ella nació así, o sea, que no había solución, no, no había solución, para nada, los nervios encogidos, sí, como es chica, tú naciste con los nervios encogidos, sí, los nervios de las piernas, están encogidos, por eso que yo nací así, santo Dios, para ti, como ha sido la vida, tener que adaptarte, a vivir así, de esa manera, claro, sí, yo camino, yo camino, yo camino muy bien, ya yo me acostumbré, caminar así, te acostumbraste, ya yo me acostumbré, así, yo me voy de izquierda, a pie, así, cada rato, o sea, que tú has tenido una vida normal, sí, pero me imagino que mediante el crecimiento tuyo, verdad, en la adolescencia y eso, seguro tú te acomplejabas, no, no, nunca yo me acomplejé de mi tiempo, yo la enterraba, mira, yo la enterraba cuando tenía dos años, la enterraba de por aquí, por aquí yo la enterraba, para que andara, y, ay, mi muchachita no va a andar, yo la enterraba así, el solazo, donde salía el sol, la enterraba así, la dejaba un buen rato, así, la dejaba un rato así, derecha, así, para andar, y como quiera salió así, esas eran cosas que le decían que haga, verdad, para tratar de solucionar ese problema, sí, para que andara bien, para que ella andara bien, y no andó, Dios me la dio así, Dios te vengo, un muchachito, la junta muchachita que yo tengo, hombre, ese, soy confón, pero como que ella me trata mal, ¿cómo es, como es chico? oye, 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 dije que yo la trato mal, si no mentira, que yo le peleo, toda vez que algunas veces hacen cosas, que uno tiene que decirle, pelearle, verdad que sí, le hacen cosas a uno, no que yo la trato mal, porque yo la quiero con pena, por ser así, pero seame sincera aquí, mi doña, que cosas malas, hace ella, que usted seguro le reclama, para que no lo haga, si esa tenía las dos manos, si esa, tengo cualito con los otros, y va, y va a ser mala, ella no es para hacer, es malcriada, así como tú la ves, sí, ¿qué es lo que usted le reclama, que no haga ella? eso mismo que yo le hago, que no sea malcriada, que yo cogí, yo me hacía lucha con ella, o sea, que ella es malcriada con usted, no la respeta, no me respeta, yo le digo, no mami, que respetame, que tú daba que yo, que yo mucho la lucha, y trabajo mucho, pon de mal, pon de mal a la cama, tú pones de mal, ¿qué pasa, Yuseli? ya pone de mal, ¿ha querido coger a la calle ella? no, no, ella está todo el tiempo conmigo, aquí, gracias a Dios que no, por ahí, porque tú le faltas el respeto a tu mamá, tú tienes que respetarla, tú sabes que ella es una mujer, que ha luchado mucho contigo, y tus hermanos, que no ponga cosas de mal, que me da piso, ¿qué es lo que te molesta de tu mamá? yo me voy a parar de aquí, mismo, ahora mismo, ¿eh? ¿qué es lo que te molesta de ella? que ella te reclame la cosa, ¿sé? y que te diga cómo tiene que hacerlo, y ella pone guapa, para un bien tuyo, porque si ella te reclama algo como madre, para que tú te vien, y no te pase nada, ¿verdad? ¿eh? a ella, ¿te hubo la oportunidad de ponerla a la escuela? yo, no, quedaba demasiado lejos, yo estaba aquí, demasiado lejos en la brúa, demasiado lejos, no tenía, no tenía nada para yo llevarla a la escuela, y después que llegaron aquí, ¿tenía seguro la oportunidad de ponerla a la escuela? pero no tenía, tú sabes que no tenía, tú sabes, un motor para llevarla, para ir muerto, yo sola, pero yo no la mandé, ¿sabes? porque tú sabes, a pie yo no la pude mandar, ven chica, ven no te vayas, que te voy a hacer una pregunta y ya, ya vamos a terminar, ven, ven no te vayas, ven, ella se ha casado, mi doña, ella se casó una sola vez, pero se quedó sola, vende a ella, que de ahí quedaba, vamos para acá, ven, sí, quédate, chica, ¿qué tiempo hace que tú estuviste casado? ¿eh? Respóndeme aquí, vamos a terminar la entrevista ya, ¿qué tiempo hace que quedaste sola? yo este tiempo he estado sola, pero tu mamá me dijo que tú te hubieses casado, yo todo el tiempo he estado sola, ¿todo el tiempo he estado sola? ¿eh? sí, ¿cómo tú te sostienes? ¿tú trabajas o algo? no, ¿quién te mantiene? en mi casa, ella, ¿tu mamá? ¿tú no crees que tú deberás tenerle como un aprecio a ella más especial? por saber como ella, contigo, y lo mucho que te ha ayudado, como una madre sola, ¿está lo que te pasa? ven, habla conmigo, ven, vamos a hablar tú y yo, ven, sin ella, vamos a hablar tú y yo, nada más, ven, hazlo por mí, ven, ven, vamos, está bien, ahí está, sí, ven, vamos, ven, vamos a hablar tú y yo, ven, habla conmigo, ven, que ya no viene tu mamá, no está bien, ven, que yo lo que te quiero es ayudar, ven, vamos a hablar, sí, ven, pero ven, vamos a sentarnos tú y yo aquí solo, ven, ven, sin tu mamá, ven, ven, vamos, vamos a hablar, estamos bien, ven, pero ven para acá, ven, ven, es que me está enfocando demasiado, ven, ven, que el otro me enfoca mucho, ven, ella tiene vergüenza, ella tiene un poco de vergüenza, ven, para que tú y yo hablemos, ven, tú y yo, ven, para que tú te desahogues conmigo, ven aquí, es que me va a grabar, me está grabando, ¿eh? que me está grabando, no, me va a poner la cámara a mí solo, nada más, ven, ven, vamos para acá, ven, la gente nada más va a escuchar lo que tú digas, ya, ven, siéntate más tranquilita aquí, ven, tú y yo nada más, entonces, Jocelyn, Daisy, Daisy, ¿a los cuántos años tú te casaste tu primera vez? Yo. Cuando te casaste por primera vez, ¿qué edad tú tenías? 20 años. 20 años de edad, ¿y qué tiempo duraste casada? No duré nada, ¿eh? Yo no duré nada. ¿Ni un año? No. ¿Y por qué se terminó la relación tan rápido? Me quedé sola. ¿No te trataba bien esa pareja? ¿Eh? Sí, pero me decidí estar sola. Te decidiste estar sola, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Hay un motivo. Que me gusta estar con mi madre. Por estar con ella, ¿verdad? Wow. Me imagino que seguro tú quisieras, tú quisieras ayudar a tu mamá, ¿verdad? ¿De cuánta forma tú has intentado ayudarla a ella? ¿Tú no has intentado en algún momento hacer algo para ayudarla a ella? De todas maneras. Uh-huh. Narrame algo que tú has hecho con tal de ayudar a tu mamá. Yo le pedí a Dios que me ayude a sacar de aquí abajo. ¿Tú has luchado por eso? Muy bien. ¿Tú has hecho cosas en contra de tu voluntad con tal de darle una ayuda a tu mamá? Yo hace tiempo lo, 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 lo... Lo, 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 lo... Es tiempo aquí yo ayudarla así, sacarla de aquí abajo. ¿Tu mamá se ha visto sin comida en la casa y tú has tenido que salir a buscarla para comer? No, a mí me ayudan. Una amiga mía ahí me ayuda mucho sobre eso. ¿En cuanto a la comida? Sí, ella viene, me busca para darme compras. Ella va conmigo, me da compras y yo la tengo para acá para mi casa. Ok, muy bien. Las hijas siempre quieren lo bueno para las madres. Siempre son apegadas a su mamá y eso. ¿Tú en algún momento has hecho algo que nunca quisiste hacer con tal de comprarle algún medicamento a tu mamá? Mi mamá nunca se enfermó, mi mamá nunca se ha enfermado. Gracias a Dios. ¿Puedo ver de que tú tienes un tatuaje por aquí en este brazo? ¿Ahí? Sí, ese tatuaje. Hace mucho que me lo hice. ¿Cuántos años tiene ese tatuaje? Ese tatuaje tiene 10 años. ¿10 años? ¿Qué te motivó a hacerte un tatuaje? ¿Eh? Yo mi mamá me lo hice. ¿Tú misma? Pero yo pagué para que me lo haga. ¿Y qué significado tiene ese tatuaje? El inicio de mi papá, el inicio de mi mamá. Bien. O sea, tú tienes un amor grande por tus padres. Ese día que tu mamá te dijo a ti que venga a ver que tu papá estaba muerto. ¿En qué condiciones estaba ahí? Yo estaba ahí. Tú estabas ahí, ¿verdad? Ese día. Tú lo comprobaste de una vez que estaba muerto. ¿Cómo tú lo comprobaste? Lo tenté. Santo Dios. ¿Solo estaban los tres anoche en su casa? Sí. ¿Qué hicieron tú y tu mamá en ese momento? Oh, nos pusimos a llorar. ¿Quiénes llegaron y lo ayudaron con eso? ¿Quiénes llegaron y lo ayudaron con eso a ustedes? Los vecinos. La junta de vecinos. La junta de vecinos. Dice, entonces lo que tú quieres en la vida es ayudar a tu mamá. A sacarla de aquí abajo. ¿El río está cerca de la casa? Ahí mismo. Ahí mismo. Yo blanco ahí mismo. ¿Y el río sube de allá para acá? Sí. Wow. Anda todo esto. Daisy, ¿tú puedes durar mucho parada? Sí, yo duré muchísimas horas. Yo no me escamo. O sea, que un trabajito, una casa de familia, ¿tú crees que tú lo haces? Sí. Si te dan la oportunidad de hacerlo, ¿tú lo haces? Claro. Bueno, estamos en Igual Altagracia aquí. Hay muchas personas buenas, ¿verdad? Aquí. Que quizás después de esta entrevista te vayan a llamar para ni que sea pagarte una chambita trabajando, ¿verdad? Ni que sea limpiándole y eso. Claro, yo lo hago. Sí. Yo quise venir a dar a conocer tu personalidad por aquí, por otra plataforma y con la finalidad de que se pueda solucionar algo de lo que es la situación de tu mamá contigo. Una señora sola, con una hija discapacitada que no puede trabajar, no puede hacer nada. Ella dice que puede trabajar en una casa de familia, pero no puede tener un trabajo normal donde pueda obtener buenos ingresos, porque en una casa de familia aquí no se pagan muchas cosas, pero con algo que te den, está bien, ¿verdad? No, no se defiende. Entonces, vamos a dejar tu número con la finalidad de eso. Cógelo. Sí. Di tu número ahí. Número mío es 809-370-0690. 370-0690. Mi gente, seguimos activos aquí. Hoy tuvimos los otros. Síganme en Instagram, arroba de IDTV Juventud Oficial por ahí, en caso de que quieran pasarme alguna información con la finalidad de conseguirle un trabajito a esta chica o ayudar a su mamá. Si no quieren contactarse directamente con ellos, seguimos activos en la gloria del papá. Ustedes vieron que su mamá se movió para allá. Vamos a ver qué está haciendo la mamá antes de. Chica, gracias. Está bien. Sí. Vamos por acá. La mamá. Mi doña, gracias. Gracias, mi amor. Que vayan con Dios. Cuídense, mi amor. Sí. A ellos les dejamos el contacto suyo, de la chica. Sí. En caso de cualquier novedad, nosotros la vamos a contactar por esa vía. Sí, sí, está bien. Que Dios me la bendiga. Amén. Que vayan bien. Cuídense, mi amor. Amén. Gracias. Sí. Gracias.